El nuevo capítulo de Boruto, número 41, finalmente ha salido, y como es costumbre, ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas, paralelismos, semejanzas y un montón de otros detalles interesantes de la presente emisión, así que ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video, en el que finalmente veremos la conclusión de la primera misión en la que se enlistó el equipo 7. Casi al inicio del capítulo, podemos ver como es que los genes de Galán de Boruto surgen, ya que prácticamente está llevando a Lady Kiri, de la misma manera en la que su abuelo Minato rescató a su abuela Kushina en el pasado, pero no nada más ello, sino que también podemos ver que es la misma manera en la que Naruto rescató a Hinata durante la película de The Last en la escena final, por lo tanto, parece ser que los rubios de esta familia tienen un buen toque con las chicas. A lo largo de este episodio, es de notar que podemos ver a Sarada curando varias veces a los personajes heridos, ya sea Boruto o ya sea Lady Kiri, esto es interesante porque de hecho, si bien Sarada es la hija de una de las mejores ninjas médico del mundo y debe saber principios acerca de medicina, ella no es la ninja médico del equipo, de hecho, el médico del equipo, tal como lo dice el Data Book en el manga, es Mitsuki, por lo tanto, él es el único al que se le enlistan habilidades médicas, si bien Sarada no está usando la palma mística, característica de los médicos ninja, ella sí dio los primeros auxilios, lo más acorde hubiese sido ver al propio Mitsuki, dar los primeros auxilios, siendo que él es el ninja médico correspondiente y responsable de curar las heridas de sus compañeros. A lo largo de este episodio, el ninja renegado de cabello largo que se parece mucho a Hashirama, utiliza una especie de clones de barro, El elemento barro ya se ha manejado anteriormente como una mezcla de el elemento agua y el elemento tierra, esto es planteado por supuesto en la novela de Akatsuki Hidden, El renacer de las flores del mal, donde se nos explica que hay ciertos ninjas, esparcidos por el mundo, capaces de controlar el elemento barro, que sin embargo han sido discriminados, casi siempre se le asocia este elemento con ser personas sucias o desagradables, por lo tanto estos clones parecen estar hechos de ello, sin embargo y tomando en cuenta que este personaje está fuertemente inspirado en Hashirama, y lo único que le cambiaron fue el tono de piel por una más clara, es más que lógico que podría ser otra referencia a los clones de madera del propio Hashirama, vamos, los dos personajes con un cabello largo y en el mismo corte o estilo, con el mismo color, aproximadamente con la misma altura, y encima son capaces de crear clones del mismo color y la misma forma, un dato súper interesante, es que precisamente el ninja al que se enfrenta Konohamaru, utiliza una especie de jutsu de sellado que paraliza los movimientos del rival, si, aunque no lo parezca, este tipo de jutsu ya lo hemos visto con anterioridad, y claro, fue cuando Sasuke luchó contra Danzo, durante esa batalla, el Uchiha se enfrentó al concejal de la hoja, el cual después de tomarlo por el cuello, fue capaz de colocar un sello especial sin que Sasuke se diese cuenta, dicho sello, le permitía a Danzo con el uso de su chakra, paralizar los movimientos de sus rivales, es justamente esto lo mismo que le ha sucedido a Konohamaru, lo que le sucedió a Sasuke en aquella ocasión, ya que cuando Konohamaru asesta un golpe contra su rival, y este queda enterrado en el clon de barro, entre comillas, porque nunca se dice el material, automáticamente gana un sello de maldición, que restringe sus movimientos, el cual aparece por todo su cuerpo, y tiene un gran parecido a los tatuajes originales que porta el Shukaku, el cual también es una bestia que está basada en jutsus de sellado, por lo tanto, es muy interesante ver este tipo de habilidades que restringen los movimientos de el rival en todo momento, ya que sin duda es una gran estrategia de batalla, desde Danzo hasta el Shukaku, y por supuesto Iruka. Un dato muy interesante, es ver como es que Boruto se engalana de decir que prácticamente no ha sido nada, como si él fuese el único agente de haber salvado a Lady Kiri, y dejando detrás al resto de sus compañeros, prácticamente es lo que sucedió y la misma frase que en el arco de la cuarta gran guerra ninja, cuando todos los amigos de Naruto llegan para respaldarlos en contra de Madara y Obito, en este caso, Kiba es el que le dice a Naruto que no se exalte tanto y no trate de actuar cool, solamente porque Hinata está presente, en este caso, comienza Sarada diciendo que por qué se las está dando de tan airoso y poderoso, como si fuese el único que hubiese hecho algo, por lo que Mitsuki replica que él opina lo mismo, para que Boruto termine diciendo que se calle, es prácticamente la misma escena, en ambas situaciones, los rubios tratan de dárselas de genial por haber salvado a una chica, o tratar de impresionar a una chica, porque al final de cuentas, personas externas a ellos se dieron cuenta que ese era el plan, en la cuarta guerra, Kiba molestó a Naruto porque sabía que este trataba de verse genial solamente para quedar bien, frente a la princesa del Byakugan, y en este caso, Boruto trata de quedar muy bien y genial, solamente para impresionar a Lady Kiri, a quien salvó hace unos pocos momentos. Llama mucho la atención, que como regalo después del trabajo colaborativo del equipo 7, para salvar a la líder de esta pequeña aldea campesina, hayan colocado un letrero, que no solamente es un premio, sino también una advertencia de seguridad, en el letrero, fácilmente se puede leer lo siguiente, este es, el lugar de descanso del equipo 7, que pertenece a Conoja, y acto seguido, vemos el logo de la aldea de la hoja, donde hemos visto un conmemorativo después de una gran misión, pues lógicamente, en el arco del país de las olas, si, en esa ocasión, también el constructor Tatsuna, y su nieto Inari, terminaron por nombrar el puente que estaban construyendo, como el gran puente Naruto, debido a los servicios que había hecho el equipo 7, en aquella ocasión, por salvar a la persona, que llevaría el proyecto a flote, por lo tanto, ahora tenemos que esa aldea pasó a ser, el lugar de descanso del equipo 7, a modo de advertencia y premio, finalmente, es de llamar la atención, el jutsu colaborativo, que usaron Boruto y Mitsuki, para poder impulsar a la propia zarada, ahora, este es una variante de el Boruto Stream, ya que originalmente vemos que Boruto creó esta técnica, utilizando dos clones de sombra, los cuales concentraban chakra de viento en la mano, acto seguido, el Boruto original se colocaba sobre las manos, y el impulso del elemento viento, facilitaba un golpe súper rápido, por supuesto, ahora son dos expertos en el elemento viento, tanto Mitsuki como Boruto, quienes toman la iniciativa, haciendo el jutsu mucho más rápido, Sarada es la que va a la cabeza, no solamente por ser la chica del equipo, sino por el hecho de que Sarada posee un control de la super fuerza, mucho mayor al de cualquier otro miembro del equipo 7, lo cual, sumado a la precisión del Sharingan, crea una técnica sumamente letal, en este caso, Sarada utiliza el stream para impulsarse, y cuando está a la altura perfecta del enemigo, logra canalizar la super fuerza, ajustar el objetivo con el Sharingan, y acto seguido impulsarse para dar un super golpe definitivo, que termina derrotando al oponente, es súper interesante ver este tipo de colaboraciones, entre el equipo creando un solo jutsu, y no se veía desde aquel opening en el que parecía, que Sakura, Naruto y Sai, crearían un jutsu en conjunto, por lo tanto, es súper interesante ver que ahora existe, un Sarada stream. Todo el capítulo estuvo súper emocionante, no hubo un solo momento en el que estuviese aburrido, y los personajes fueron muy interesantes, desde Lady Kiri, hasta el trabajo colaborativo del equipo 7, y la breve batalla de Konohamaru, hubiese sido mucho mejor verlo en acción completamente, porque se limitaron únicamente a utilizar la táctica Dragon Ball, es decir, sencillamente ver los choques, y no ver cómo es que los guerreros están batallando, a final de cuentas, es un excelente capítulo que no deberías perderte, por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material, sobre todo, deja tu comentario, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida, que el Jirai Shin de Minato, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!